estamos en bus simulador 17 un juego que salió por allá en el 2017 de que casi no se ha subido lo que es nada de este videojuego ha sido poco lo que subido y pues vamos a ver si nos hacemos por acá lo que viene a ser una pequeña ruta también me han estado pidiendo el otro simulador de autobuses vamos a ver si en esta semana hacemos una ruta también por ahí en el bus para sil que estado actualizando protón bus que también tiene una nueva actualización no sé qué es lo que viene de nuevo pero ya vamos a ir actualizando y vamos a ver qué podemos ponerle por ahí vamos a irnos al garaje y vamos a ver qué elegimos por acá creo que me voy a llevar este este con cara de ovni que como que fuera de los illuminati si se mira verdad vamos a darle en el modo carrera creo que no vamos a ir a lo que viene a ser a munich pero antes vamos a ver la potencia que llevamos en este en este autobús llevamos un motor de 400 caballos a vapor las rpm 1300 para el cambio 1400 para usar clothes o algo así creo que tuviera que ser a 128 y tenemos un peso total de 15 mil 100 kilogramos y pues vámonos vamos a ver qué onda nos vamos a ir para munich y pues vamos a agarrar la parte del campo se agarrar esta parte del campo aquí si agarramos el número uno pues si nos vamos a esa parte vamos a ver qué tal nos va con esta pequeña ruta de este la verdad pues solamente vamos a hacer una y vamos a ver saben que la parte del antes pues no me gusta mucho este videojuego creo que ya quedó en el olvido este me gustaría mucho que obvilex mejor se quedara con los nuevos juegos que va a tirar este en este año y ya no se ponga que va a sacar el los videojuegos estos que bus simulador 19 sino que los comience como que a tomarles como que más esmero o sea más tiempo de actualización y todo eso que los vaya mejorando porque últimamente con estos espejos condenados pues yo no sé qué le está pasando pero los está dejando bien malos miren por allá esos como se llaman los esas cositas que iban allá vaya no pudimos verlo aquí hay cosita que aquí hay cajita que se va moviendo por allá se me olvidó el nombre como es que le dicen teleféricos creo que es que le dicen bueno aquí tenemos el autobús no me recuerdo si se podían pintar y pues vamos a ver que no saber cómo nos va con la ruta aquí que somos motoristas de autobuses este día y pues vámonos arrancando y vámonos qué onda arranca cosa no arranca no arranca ya me lo jodieron bueno pues ahí está ya arrancó es que saben de que éste pues tiene tiene ese medio problema de que cuando están detenidos como que se pegarán no sé por qué vamos a ver qué onda si viene alguien ahí saben que aquí le hizo falta giro a esto vámonos metiendo vámonos metiendo suave yo creo que salí bien lo abrí bastante y aún así creo que pasé topando vamos a poner este espejo vamos a regresarnos al centro aquí y pues nos vamos a meter por este lado vamos a ver qué ondas te venís y nos metemos por acá qué onda sin que chocas tés en que chocas tés voy a tener que ver la repetición sabien a éste no no lo mire la verdad no lo mire y le vuelvo a pegar más que yo creo que es el que me está pegando porque creo que él era el que iba a girar vamos a ver qué te hiciste no sé qué se hizo saben quería ver qué quisiéramos que viéramos algo por ahí qué ondas con esto bueno pues vámonos no pues eso la verdad pues no no está en mis planes la verdad de que fuéramos a pegar así la verdad pues no lo vi si quede como que medio perdido porque no lo vi para nada vamos montense montense frenamos y abrimos las puertas vamos a esperar por ahí mira pues esto lo que le digo tuviera que tener como que un poquito más de giro para para poder tener más visibilidad todo eso ahí viene el loco ese pues cerramos las puertas ponemos el intermitente es que para nada que sirven estos espejos miren ya pegamos nuevamente nada 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 buenos estos espejos super malísimos la verdad super pero super manos bueno vamos a esperar que se ponga este en verde y seguimos avanzando la verdad muy malo los espejos saben de que sería bueno de que hubiera una manera de modificarlos de poderlos abrir un poquito más y eso viene demasiado pegado demasiado demasiado pegado la verdad no pues es que esto de autobuses es más difícil que andar con un camión es mucho más difícil que andar con un camión creo que no va a sacar nada de experiencia acá a poner esa esquela por rojo no vamos tocando los frenos y pues acá se nos viene una pequeña curva frenamos frenamos y seguimos esto de los autobuses como que no me llama mucho la atención la verdad es que saben de que a mí me gustan más los autobuses así como que digamos como clásicos así como la 98 como la 94 como la la F-65 ay cabrón no pues esto me está saliendo re mal muy pero muy mal vamos a ver si logro pasar creo que si ya logramos pasar que chingadera la verdad pero eso ahí fue este fue una culpa mía la verdad no mirar si venía alguien es que no sé como que los ejes porque están en la parte más así como que bien bien atrás como que te afecta a la hora de manejar un intermitente por acá y nos metemos me voy a quedar como que un poquito más afuera pues tengo que darle más adelante vamos a ver si montamos estos pasajeros y nos vamos ya no pues si que tantos eran o no bueno pero todavía tengo que recuperar un poquito de experiencia vamos a ver si logro salir bien si vámonos voy a pedir como que muy pendiente de eso vamos frenando por acá es mejor como que salirse sabe es mejor salirse para ver que no vaya a venir nada vamos a ver que gire todo este no pues ya se nos puso alguien ahí si creo que ya nos vamos bien aquí vámonos y listo ya logramos salir por ahí o sea me falta un poquito de experiencia que recuperar la gráfica la verdad si no son tan malas pero lo que no me gustó fue lo del parabrisas que toda la vida andan como que bien sus y los colores en los autobuses como que no mucho como que para ese punto como que me gusta más el coax vamos frenando frenamos frenamos ay me pasé bueno pues se pudo abrir la puerta ahí creo que ya con esto creo que ya pudiera haber ganado ya la experiencia aunque sea un 10% lo que me gusta de esta parte pues es que no no tengo que andarme parqueando a la orilla que eso de irse a la orilla pues es donde afecta más esto del espejo porque el espejo por defecto del autobús pues no sirve de nada ese es más solamente viene de estorbo saben que estaba mirando unas imágenes que habían publicado por ahí del euro y pues miraba que los espejos iban a venir igual un simulador 17 hice la avioneta ya ganamos 50 de experiencia pues algo o nada verdad algo o nada y eso que son este de esas cosas solares como es que le dicen de energía solar esto no se tiene que hacer de influencia total pero bueno y ya que más va a despegar cabrón vamos frenamos aquí y abrimos las puertas ah bueno pues hasta ahí llega la ruta miren apenas ganamos cuánto no pues yo creo que no ganamos nada de experiencia llegamos para el nivel 8 pero bueno pues ahí hemos terminado la ruta en el campo de munich la verdad una ruta bastante interesante lastimosamente que con muchos accidentes pero lo hemos logrado y pues vamos a ver más adelante si podemos hacer otro nuevo viajecito verdad bueno pues ahorita sería todo amigos no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto